Bienvenidos y bienvenidas y venda, alquile, valore y asesorese siempre mejor con video marketing y mobiliario como el de este vídeo en el que vamos a hablar del artículo 28 de la ley hipotecaria que puede que le suene a chino pero atento porque si va a comprar cualquier inmueble atento comprador y atento a sus vendedores si va a comprar cualquier inmueble que venga de una herencia atento comprador porque va a tener que comprobar que los herederos son herederos forzosos ¿qué quiere decir? que son los hijos, por ejemplo, cuidado con los que no son herederos forzosos por ejemplo, un hermano que ha fallecido y hereda otro hermano que no es un heredero forzoso o un sobrino entonces, atención, atención porque este artículo este artículo que decía que nadie podía inscribir hasta que hayan pasado dos años derechos en el registro atención que esto significa que no se puede inscribir, por ejemplo, una hipoteca este artículo, a pesar de que ha sido derogado atención, ha sido derogado el 3 de septiembre de 2021 es decir, hace nada porque estamos a 15 de septiembre la realidad a día de hoy es que siguen en vigor en muchos casos estas anotaciones estas afecciones que aparecen con este artículo en las notas simples y esto está significando que mucha gente que tiene arras firmadas que tiene un contrato de comprometa con arras firmadas y que le ha ocurrido este artículo y que ha habido algún heredero que no era heredero forzoso que había, por ejemplo, hermanos están teniendo problemas porque claro, los bancos los bancos no pueden dar la hipoteca porque la hipoteca es un derecho de ejecución de la garantía y hay que inscribirlo en el registro hasta que pasen dos años entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo y esto es dicho por un cliente por un cliente con un cliente que nos una persona que nos ha comentado su situación es que a pesar de haber sido derogado el artículo 28 y que no tenía ningún régimen transitorio la ley o sea, se derogaba y directamente ya no se podía no afectaba para nada el artículo 28 a cualquier inmueble que pudiera estar afectado bueno, pues a pesar de haber sido derogado las sentencias anteriores al 3 de septiembre siguen estando afectadas por dicho artículo y se sigue reflejando en la nota simple al parecer, nos comenta esta persona lo han dejado a la libre interpretación de los registros de la propiedad pues algunos eliminan ese artículo o petición de los propietarios pero otros no como es el caso del registro XX que es el que le afecta a esta persona que no lo elimina y ahora también depende de si los bancos se quieren arriesgar o no es decir, que habiendo sido derogado este artículo si sigue apareciendo en la nota simple que está afectado por este artículo en el inmueble los bancos se van a arriesgar o no o les van a dar unas condiciones incluso peores por cubrir ese riesgo entonces, de momento nos comenta esta persona nuestro banco XXX cuando decimos que banco es que depende de otro que tampoco decimos que es ha dicho que no que no que no se arriesgan que no le dan la operación y esta persona tiene un contrato con unas arras entregadas y ahora mismo no puede no puede perfeccionar la compra-venta porque no le dan el crédito hipotecario porque está afecta esta finca a 15 de septiembre con este con este artículo 28 le dicen que siguen estudiándolo porque tienen muchas operaciones paradas por esto o sea, esto está pasando atención en toda España así que desde aquí pues vamos a ver si si nos duele a alguien en fin, a ver qué pasa con estas afecciones que tiene el artículo 28 todas estas viviendas que ya está derogado ya está derogado pero a ver si es que hay que esperar otros dos años porque claro los los bancos siguen 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 por lo que nos dice esta persona esta fuente nos siguen diciendo que tienen muchas operaciones paradas por esto así que espero que les sirva este vídeo y cualquier consulta que tengan relacionada aquí tienen el teléfono en pantalla el 693-02-3926 les vamos a poner en la descripción la ley hipotecaria para que lo puedan comprobar en el artículo 28 y les vamos a poner también nuestro enlace a servicios por si necesitan de cualquier tipo de asesoramiento relacionado y revisen su contrato y pidan notas simples a ver si aparece esta afección del artículo 28 en cualquier piso que venga de herencia vale pues encantados suscríbanse si les gustó y estamos en contacto un saludo Orlando Torrocilla vamos a poner en la descripción